Volví a levantar, es el título del nuevo libro de nuestro compañero de labores, Gustavo Huerta, periodista deportivo, integrante de nuestro canal. Sus páginas cuentan la historia de nueve deportistas paralímpicos chilenos y las dificultades que han superado en busca del triunfo. Para conocer más, nos acompaña Gustavo Huerta junto a Alberto Barça, medallista en el Parapanamericano de Lima 2019 y uno de los protagonistas además de este libro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Gracias, Alberto. Bienvenido. Gustavo, ¿cómo nace este libro? Cuéntanos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación acá junto a Alberto. Empecé a conocer el deporte paralímpico a través del comité paralímpico de nuestro país que estaba recién formándose, invitándome a diversas actividades, a diversos campeonatos en los que ellos participaban y empecé a conocer las historias de cada uno de ellos que me parecían muy atractivas y motivantes para cualquier persona. De alguna manera, con todos los obstáculos que ellos han tenido en su vida, no se victimizaban nunca. Y me daba cuenta dentro de la presencia de estos campeonatos de que eran deportistas de alto rendimiento, que no eran cualquier deportista, que ellos tenían una preparación, que tenían un entrenamiento, tenían objetivos claros dentro del deporte. Y dentro de eso me empecé a percatar que efectivamente a muchos de ellos el deporte, de alguna manera, los había ayudado a salir adelante, que se habían caído en distintas situaciones de su vida, algunos por enfermedad, otros por accidentes, que los habían llevado a estar en una situación de discapacidad. Y lograban, de alguna manera, algunos de manera consciente, otros no, de hacer una pausa en sus vidas. A propósito de esto, nosotros habitualmente, digamos nosotros los convencionales, como ellos dicen, los deportistas convencionales, los que no están en situación de discapacidad, vivimos la vida así con cierta comodidad, buscando el lujo muchas veces. Y yo me daba cuenta que ellos no, porque en algún momento, de manera consciente o no, hicieron como una pausa en sus vidas, de decir qué es lo que quiero, que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero no siempre eso que elegimos es lo mejor. Y yo notaba que ellos elegían finalmente el deporte para mejorar sus vidas y de alto rendimiento, insisto. Entonces, eso me pareció atractivo y de alguna manera llevarlo a un libro, a un relato, a un cuento, de cómo ellos habían, de alguna manera, sobrellevado situaciones muy adversas en su vida y que le pudiese servir a cualquier persona, porque a mí me ayudó mucho. Conociendo su historia, sus vidas, reitero que no se victimizan y que quieren salir adelante. Entonces, yo con algunos de ellos lograba entrenar, y de repente a mí me volvió un poco la cabeza, estaba un poco contracturado, decía, ¿qué lata seguir entrenando? Y los veía ellos, algunos que, por ejemplo, me tocó mucho compartir con Macarena Cabrillana y Robinson Mendes, otros dos protagonistas del libro, que venían de operaciones, de lesiones súper graves, y estaban entrenando a full. Y eso a mí me motivó finalmente para conocer un poco más de la historia y escribirla. Gustavo, presentemos a Alberto, su historia parte con una frase, tengo una ventaja, sé que mi enfermedad me está acabando. Súper fuerte. Exacto. Ya de entrada a la historia de Alberto, uno queda como, uy, qué heavy. Sin duda. O sea, creo que uno se queda como... Eso es lo que te gusta, porque ellos ven la vida de esa manera, lo que para cualquier persona podría ser una desventaja. Alberto dice, no, yo lo tomo como una ventaja, porque, claro, de acuerdo a su enfermedad, él sabe que se va deteriorando, que, súper fuerte, como él también lo dice, se va a morir antes que, si alguien no tiene un accidente, se va a morir antes, digamos. Presentemos, presentemos a Alberto, porque si uno dice medallista de los para panamericanos, ya se queda corto, la verdad. Exactamente. Número uno del ranking mundial del World Series entre 2017 y 2019 con más de 20 medallas de oro. Exacto. Ganó tres medallas de oro y dos de plata en los Juegos para Panamericanos de Lima 2019 y en 2018 fue elegido como el mejor deportista paralímpico por el circuito de deportistas deportivos. El mismo año obtuvo el premio nacional de deporte otorgado por el Estado de Chile. Alberto, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias a Gustavo también por interesarse en el deporte paralímpico. Creo que es un gran gesto también y que todos los medios estén cubriendo el deporte paralímpico también hablan de un crecimiento gigante. Alberto, cuéntanos un poco esta frase, esta historia para entender tu enfermedad y cómo llegaste a transformarte en un nadador con todas estas medallas. ¿Cómo fue esto? Yo creo que la frase me caracteriza mucho. Tengo como dos frases, esa y la otra es que no importa la medalla sino el camino recorrido. Si tengo una discapacidad que va avanzando día a día, hoy mismo anoche tuve que dormir en la clínica para el tema de la respiración porque claramente me está acabando día a día, pero lo tomo como una ventaja porque sé lo que me va a pasar. Entonces, como sé lo que me va a pasar, lo aprovecho día a día. Como yo ya estaba conversando con mi novio, mañana vamos a subir el cerro. Entonces, vamos haciendo cosas porque uno siempre deja como para la próxima semana hagamos esto. No, no, vamos mañana a hacerlo. O si mi hija me llama y sale a las 10 de la noche, papá quiere ir al cine, vamos al cine a las 10 de la noche. Trato como de disfrutar mucho el tiempo. Para mí, como dicen, la natación un segundo vale oro. Yo creo que en la vida un segundo vale muchísimo porque hoy día estamos a 3 de octubre. Nunca más va a ser 3 de octubre del 2019. Entonces, es irrepetible las cosas. Creo que tenemos que disfrutarlas con responsabilidad, no a lo loco, pero sí disfrutarlo. Cada día es único y cada día es un regalo que nos entrega la vida. Alberto, tú tienes una enfermedad degenerativa. Para que la gente entienda la fuerza de esta frase tuya que dice, sé que mi enfermedad me está acabando. Sí, es degenerativa, te afecta, pero también tiene cosas lindas. Por ejemplo, en mi caso, en el Chalcot, siempre te afecta genéticamente lo tienes tus padres, tu madre o tus hijos. Por eso digo que es tan linda la mía porque no lo tiene nadie ni tampoco lo tiene mi hija. Entonces, ver crecer a tu hija bien no tiene un precio, no tiene algo que se le compare. Entonces, siempre como padres decimos que a nosotros nos pueda pasar cualquier cosa, pero que a nuestros hijos no. Y creo que tengo esa fortuna y yo me bendijo con eso. Alberto, bueno, el título del libro tiene mucho que ver con tu historia y me volví a levantar porque tú dices en un momento bajé los brazos. Sí. No quería volver a estudiar, no quería volver a salir, me encerré en mi casa y sin embargo, algo cambió. Sí, tuve dos años y medio, casi tres años encerrado en la casa. Claramente porque no les haya un sentido a continuar. Dices, ¿para qué? Si al final vamos a quedar ahí en la cama igual. Pero viene ese cambio de switch por Teletón porque claramente estoy de los dos años pero me volvieron a mostrar que podía seguir mi vida adelante, me entregaron las herramientas, no solo rehabilitaron a mí, rehabilitaron a mi familia para que yo pudiera continuar con el empuje, con eso. Me dijeron que iba a poder, digamos entre comillas, ser un buen padre. Entonces, claro, te dan las herramientas para que tu vida pueda continuar. ¿Cómo empezaste a nadar? Empecé a los dos años y medio. Me llevaba a mi mamá lo mismo por terapia porque tenía una discapacidad cuando era chico, no había avanzado tanto y ahí empecé a nadar. Y después la dejé a los 15 y la retomé ya a los 21, 22 años cuando conocí a Sebastián Cárdenas que era un tío de la Teletón que él me dijo que estaba muy mal, fumaba mucho y todo. Me decía, bien, vamos a hacer deporte. Le dije, no, yo ya no estoy para eso. Y él me motivó de vuelta a decirme, hagámoslo una vez por semana, después dos, hasta que llegamos seis veces a la semana a entrenar. Creo que él fue el que hizo el cambio de volverme a levantar. ¿Y de ahí a las medallas? Y de ahí a las medallas, pero la medalla es una anécdota, digo yo. Bueno, desde otro punto de vista, empezaste a bajar los tiempos, de repente te diste cuenta que era considerable. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de de repente estar compitiendo además? Yo creo que lo que me da la fuerza también es mi hija, mi novia ahí que está conmigo, que son los que me apoyan, que son los que están atrás. Yo siempre digo, yo soy el que me tira al agua nomás. Pero detrás hay un equipo tremendo que es la familia, que está Teletón también, que siento cómo te cuidan para que eso pueda resultar. Entonces la medalla te la cuelgan en el segundo, pero ya después se guarda. Pero por eso digo que la medalla no es lo importante, sino el camino que recorrimos, porque para poder llegar a esa medalla tuvimos que pasar muchas cosas. ¿Y cómo ves el futuro más próximo? Disfrutándolo. Sí, para mí cruzar la piscina es lo importante, el lugar da lo mismo, pero quiero hacerlo bien, quiero hacerlo feliz. Para mí disfrutar es todo. Eso me enseñó Sebastián, que a pesar que no sea mi entrenador hoy día, pero siempre me dijo, haz esto por disfrutarlo, no por competir por la medalla. La medalla va a ser una consecuencia de... Pero si lo haces disfrutándolo, te va a salir todo bien. Gustavo, cuando uno lee tu libro, bueno, todos los libros nos dejan algo evidentemente, pero uno no entra de la misma forma que sale de este libro. Me imagino que escribirlo tiene que haber sido también algo bien parecido. Exacto. O sea, uno empieza a leerlo y se cuestiona todo el rato. Exacto. O sea... De que nos quejamos por tonteras. Lo que te decía Alberto, yo compartí varias veces con él y a propósito de su enfermedad que lo va deteriorando, por ejemplo, él me decía cómo tomaba el vaso y yo no recordaba, me decía, ¿te acuerdas cuando hace un mes estuvimos juntos y yo tomaba el vaso de esta manera? Bueno, ahora yo no lo puedo tomar de otra manera o de esa manera, entonces tengo que ir cambiando. Y esas cosas, obviamente, yo les digo que me van enseñando finalmente lo que ellos pregonan, su discurso de cómo vivir la vida. Por ejemplo, Alberto, a propósito de todos estos logros, y lo que acaba de conseguir también los Juegos Panamericanos de Lima, él está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, pero él no sabe si va a ir. Él no se puede proyectar por su enfermedad, porque no sabe, hace un mes movía el brazo de una manera, braseaba con un estilo y eso después no lo puede ir haciendo. Entonces, son situaciones que uno dice, chuta, qué gran logro ir a los Juegos Paralímpicos, pero Alberto se lo toma, ¿sabes, compadre? Si no voy, no voy, no voy. Hay otras cosas que son mucho más importantes en la vida, de poder disfrutarlas, de poder compartirlas, como él dice. A mí también, la primera vez que me llamó la atención cuando estuvimos es que él decía, no, gracias a Dios, soy el único de la familia. Y yo eso siempre lo agradezco, que sea yo el único, porque es una enfermedad hereditaria, genética, que perfectamente deberían haber tenido mis padres, mis hermanas, o en este caso mi hija, y soy el único, así que todos los días agradezco que soy el único que la tiene. Y el valor del presente, ¿no? Sí. Uno sale siempre pensando el futuro, mañana, las propias renuncias diarias de uno, y el valor del presente, ¿sabes qué? Tu historia a mí me removió, pues, obvio, porque... El presente es lo importante, es lo lindo, lo que tenemos ahora, lo que ya no tuvimos, lo que vamos a tener, da lo mismo, sino construimos un presente importante para nosotros, para nuestros hijos, creo que ahí está el... Y son distintas etapas que vivió Alberto, porque realmente uno dice, ah, bueno, fue una situación no más compleja, adversa, y listo, y la superó, y chao. No, en su historia, bueno, primero tiene que ver con su enfermedad, y como él dice, en algún momento no pudo seguir caminando, y tuvo un momento de rebeldía, donde no quería utilizar una silla de ruedas, donde él vivía en un edificio donde no tenía ascensor, donde su mamá tenía que bajarlo en brazos, bajando tres pisos, donde él estuvo casi tres años encerrado, y donde después, bueno, salió, optó por la silla de ruedas, tuvo un momento de carrete también, de mucho fumar, como él dice, y también estuvo muy complicado, de hecho, con riesgo vital en algún momento. Después también, cuando él quiso trabajar, dijo, bueno, quiero ser alguien en la vida, y le costó también mucho tiempo encontrar trabajo, hasta que lo logró, entonces hoy día él trabaja, y entrena, y va a los campeonatos, y es pololo, y es papá, y así todo. Pasaste a hacer charlas también, porque obvio que tu historia nos motiva a todos. Yo creo que todos tenemos una historia que los puede motivar, basta de como tomar o percibir esa historia, para mí me inspira a mi hija tremendamente, a mi novia la admiro muchísimo por todo lo que hace, entonces encuentro que cada uno va teniendo una historia que puede inspirar a otro. Oye, Gustavo, ¿hay suficiente vitrina para estas historias? La que tú le has dado, por supuesto, pero ¿con qué te encontraste cuando empezaste a explorar la experiencia? Que cuesta bastante, o sea, sabemos que acá también cuesta con el deporte convencional, también con el deporte paralímpico, pero se ha hecho un gran trabajo, creo que Alberto también lo puede corroborar, antes, bueno, era una federación paralímpica y era horrible, de hecho también hay cuento de la historia, por ejemplo, Juan Carlos Garrido, él clasificó unos Juegos Paralímpicos y en Atenas 2004, estando allá, no pudo participar por una negligencia de la dirigencia de ese entonces, entonces era horrible, nefasto, no tenían apoyo económico, no tenían apoyo logístico, absolutamente nada, y eso en el último tiempo ha ido cambiando, asumió un presidente como Ricardo Elizalde, que le dio toda una vuelta, transformó a la federación finalmente en comité paralímpico chileno y creo que, si bien falta todavía, se han generado muchos recursos para la preparación de cada uno de ellos en el deporte, falta, pero de alguna manera creo que se ha ido avanzando de buena manera y ojalá que esto también pueda ser un aporte en el sentido, reitero, de que ellos son deportistas de alto rendimiento y eso es lo que yo también quiero destacar, más allá de las vidas, que alguno le pueda ayudar con el libro del velador y decir, pucha, yo mañana no quiero trabajar porque me duele la cabeza, mira lo que hicieron ellos, pero además que son deportistas de alto rendimiento. Gustavo, hoy día se lanza, ya está en librerías. Sí, ya está, bueno, de Editorial Planeta también agradezco ahí la confianza de ellos, ya están librerías, así que lo pueden ir a comprar en todas las librerías, las principales librerías de nuestro país y hoy día es el lanzamiento, así es que ahí vamos a estar obviamente donde ellos son los protagonistas, ellos van a contar su experiencia de vida cada uno de los deportistas, va a faltar una, desgraciadamente, a propósito del alto rendimiento que es Macarena Cabrillana, que es tenista, que hoy día está compitiendo en Brasil y que desgraciadamente no puede estar, pero los ocho protagonistas también de la historia van a estar ahí contando su experiencia. Bueno, va a estar Alberto y para ir terminando, Alberto, el hecho de participar en este libro, ¿cómo fue la experiencia de conversar con Gustavo, de contarle tu historia, de que ahora sea un libro tu historia? No, yo creo que Gustavo ya la sabía desde antes porque nos habíamos visto muchas veces, en Toronto también nos acompañó cubriendo los paramericanos de ese entonces, entonces fue como volver a conversar una taza de café de nuevo, más que nada, eso fue así, fuimos al departamento así que ahí estuvimos una grata mañana también. Bueno, éxito con el libro, el lanzamiento, muchas gracias Alberto por acompañarnos, por contarnos también tu historia, para quienes todavía no tienen la oportunidad de leerlo, bueno, ya saben que está en librerías, así que ahí está todo disponible. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, que estés bien, chao.